Tuvimos el encuentro, el tercer encuentro de egresados de Ingeniería de Petróleos acá en la Facultad de Minas en el Aula Máxima, balance que nos deja el evento. Primero, esa gran posibilidad de reencontrarse entre ellos con sus colegas que hace muchos años no veían, de volver a empezar a hablar de anécdotas, escuchar a sus profesores, un espacio muy bello que fue el reconocimiento de los docentes y cómo cada uno de ellos se veía, reflejaban ese docente y lo inspirador que había sido. Para mí fue una sorpresa muy grata y también especialmente encontrarme con el profesor Ramiro Pérez, con el profesor Eduardo López, que nos enseñaron la disciplina y rigurosidad que debe tener un ingeniero y que nos ha abierto las puertas en todas partes, en trabajos, no solamente en el sector petrolero, sino en otros sectores. Es un día muy emotivo, primero porque encuentra uno los que fueron alumnos que hace mucho tiempo que no ven, segundo porque se encuentra con colegas también que también hacía tiempo que no veía, y tercero pues por el reconocimiento que se me hizo hoy, al igual que a otros compañeros, por nuestro trabajo aquí en la universidad. Inicialmente se llamó Ingeniería de Petróleos y de Geología. Ya para el año 1968 ya se separaron los programas de Geología y Petróleos. Prácticamente a partir de 1970 ya se matricularon los primeros ingenieros y de ahí en adelante pues llevamos una historia ya como Ingeniería de Petróleos de más de 50 años. Los retos que la humanidad tiene hoy en términos del uso de los recursos energéticos nos obligan a pensar que los ingenieros de petróleos nos deberíamos enfocar en entender el subsuelo y las posibilidades que el subsuelo nos brinda para obtener de él, no solamente recursos que van a ser recursos que van a ser base para el mantenimiento energético futuro, sino que también tenemos que pensar el agua como recurso y la función que el agua cumple, dado que el agua es un elemento fundamental que acompaña en general todos los recursos energéticos. Realmente los retos son manejar el sector mineroenergético con una política social y ambiental que permita que las generaciones futuras disfruten de estos recursos y que hagamos el mínimo impacto en el medio ambiente. Un balance muy positivo, un reencuentro que esperamos que perdure en el tiempo y que nos permita construir nuevas relaciones entre estos profesionales egresados, casi todos de más de 10, 20 años de egresados, con las nuevas generaciones de ingenieras y ingenieros de petróleos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.